Vecinas de Aldezarra denuncian el encarcelamiento del vecino Jorge Olay. Convocan a una manifestación el próximo día 20 de febrero. Ayer jueves encarcelaron al vecino del barrio Jorge Olay. Han reabierto una causa de hace 14 años por la que le han imputado. A raíz de la aparición de un nuevo testigo que durante 14 años o 13 años no ha dicho absolutamente nada de recordar a aquellos hechos o lo que fuera. El miércoles y el jueves declararon tanto los policías como el supuesto testigo y Jorge también. Cayeron en bastantes contradicciones la parte acusatoria y a pesar de todo el juez decidió enviarlo a prisión preventiva hasta la fecha del juicio. A raíz de todo esto hemos convocado una manifestación para el viernes día 20 de febrero a las 7 de la tarde desde la Plaza de los Ajos. Gracias por ver el video. Gracias.